Ten cuidado al hablar, alguien está escuchando Ten cuidado al gritar, estás molestando Ten cuidado al decir y como lo dices Ten cuidado se han vuelto todos muy sensibles Y se han fallado, se han enfadado Así que será mejor tener cerrada la boca Ya no queda nadie por aquí que pille una broma La gente se ha vuelto idiota Y se ha fallado, se ha vuelto loca Elige bien tu disfraz si vas a una fiesta Puede que haya alguien que te vea y se ofenda Cuidado si te ven riendo Seguro que acabas ardiendo Divertirse es políticamente incorrecto Y se han rayado, se han enfadado Y sentado en casa crees que eres el centro del mundo Opina si sabe muy bien de que va todo el asunto Todas las generaciones Ahora son clones Están preparados para decirte que has fallado No le gustan las canciones que ni han escuchado Muy pronto serán millones Ya no tienen aficiones Controlando las canciones con ordenadores Tan logged en la salud Y se han首 darán las canciones con ordenadores Gracias.